Música Le pegó muy mal a la tribuna Después Richard Rodríguez que le pegaba desde fuera del área pero le pegaba bastante mal, le enviaba a la cabaña de Erling Méndez Después Henry García se lesiona ahí está la jugada No puede retornar Inmediatamente solicita el cambio Después vendría un centro de Acuña con efecto, con peligro que tenía que rechazar el defensor del Managua FC Venía la jugada del gol del Managua, el 36, vean como le pega Daunper Alta Debolea, para fusilar al arquero Denver Fox y ponía a ganar al equipo del Managua FC al minuto 36 1-1 1-0, perdón Venía la jugada de Acuña que le costaba la expulsión Después la que se perdía en la segunda parte Recomenzando el segundo tiempo Carlos Chavarría Otra jugada, esta vez del Managua FC que en algún Peralta decidía disparar No vio que venía a cerrarlo por el centro El jugador, ahí está una jugada de barrera que ya no puede empalmar y el arquero Erling Méndez de pierna zurda para despejar el peligro Otra del Managua FC que la trabajó Danilo Zúñiga con Cuesner de Trinidad el disparo que pasaba coqueteando en el área y después al 76 después de esta jugada de Lucas Dos Santos que esperó demasiado, quiso bombearla y ya prácticamente sin ángulo y el contrarremate de Serapio a la tribuna y al 76 bueno, venía una jugada más de Luis López el cabezazo que le pegaba muy mal, barrera y aquí está la jugada, al centro al 76 del Meño Rosas cabezazo de Richard Rodríguez que pegaba en el palo venía de atrás Víctor Silva y colocaba lo que sería la postre el resultado final, el gol del empate y el marcador final acá en el Estadio Independencia de la Ciudad de Estelín en el restreno el Real Estelí o la vuelta Real Estelí jugando en su casa después un cabezazo de barrera y el árbitro que pitaba el final